Se buscan profesionales que quieran dinero fácil. Garantizamos poco riesgo y mínimas repercusiones. Lo ha arrancado. Con los dientes. Con los dientes. Se requiere experiencia demostrable y dominio de la técnica. Lo haces un burruño y te las metes en la mochila. Se valorará una buena forma física. Vamos a la salida, vamos, vamos a por ella. Y desparpajo, mucho desparpajo. La iba a devolver después de verla. ¿La ibas a devolver después de ver? Sí. De Profesión Delincuente. En Crimen e Investigación.